Déjame esta noche soñar contigo Déjame imaginarme en tus labios los míos Déjame que me crea que te vuelvo loca Déjame que yo sea quien te quite la ropa Si algún día diera con la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía Déjame presumir de ti un poquito Déjame que mi piel sea el forro de tu vestido Déjame que te coma solo con los ojos Con lo que me provocas Yo me conformo Si algún día diera con la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día Déjame que mi piel sea el forro de tu vestido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!